Ustedes saben que uno de los organismos de contralor del gobierno de las ciudades es la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. La auditoría permanentemente está tras la gestión del Poder Ejecutivo y en los últimos años, porque esto no es de ahora, sino que lleva largo tiempo, ha presentado informes en distintas áreas, pero fundamentalmente nos ocupa hoy el tema de la educación. Porque evidentemente de estos informes surge una clara disociación entre el discurso que ha tenido el Poder Ejecutivo local en los últimos 10, 15 años y la verdad sobre la situación de la educación. Parecería que para determinados sectores que conforman el gobierno de la ciudad la educación es fundamental, cada vez que hay un paro docente plantean cómo los chicos se van a quedar sin clase un día durante la pandemia, recordémonos, las presiones que tenía el gobierno nacional de parte de la RETA para que volvieran las clases presenciales y hoy en día también está circulando dentro de la intención de reforma laboral la pretensión de considerar a la docencia como un elemento esencial de la sociedad y por lo tanto restringir el derecho a la huelga de los docentes. Sin embargo, en los papeles vemos que la situación es distinta. En los últimos días, en algunos medios periodísticos fundamentalmente alternativos se publicó parte de un informe de esta auditoría relacionado con el mantenimiento de las escuelas públicas en el ámbito de la ciudad y uno de los auditores que más trabajó este tema es Lisandro Teskewitz que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Lisandro? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Mirá, Lisandro, bueno, con vos podemos hablar de muchos temas pero lo que respecta al tema de la problemática educativa vos lo venís siguiendo hace tiempo, has denunciado el tema hace tiempo de los problemas que hay con las viandas escolares, por ejemplo el vaciamiento de determinados programas educativos los problemas que hay con el financiamiento de la carrera docente en la ciudad y ahora salió este informe que critica este programa o Plan Sigma que está relacionado con el mantenimiento de las escuelas ¿Qué encontraron ustedes en los relevamientos que hicieron? Sí, la verdad es que lo que encontramos es lo que encontramos todos los años nosotros el Plan Sigma, que es Sistema Integral de Mantenimiento perdón, Sistema Global, Sistema Global de Mantenimiento nosotros lo auditamos todos los años porque hace años que venimos diciendo esto está mal, está mal el sistema en su conjunto en el año 2007, en diciembre del 2007 previo a asumir Mauricio Macri la primera gestión del PRO en la ciudad que ya lleva 16 años de gestión pidió que se declarara la emergencia edilicia en educación para poder reformar todo el sistema de cómo se atendían los edificios escolares eso terminó generando en este Sistema Global de Mantenimiento donde ellos licitan las escuelas han dividido a la ciudad en cuatro zonas licitan esas zonas a empresas que nada tienen que ver con mantenimiento escolar por ejemplo, una de las empresas se llama Edificios Hospitalarios Sociedad Anónima como si hospitales y escuelas fueran lo mismo pero bueno, licitan el mantenimiento de los edificios les pagan una fortuna de dinero a estas empresas que tienen cada una varias decenas de edificios escolares para mantener y las empresas sistemáticamente incumplen su trabajo no hacen los mantenimientos que debieran deshacer los hacen mal eso genera que las cosas se rompen ustedes saben que si algo no se mantiene se rompe y entonces son las mismas empresas las que a través de otro mecanismo de contratación que depende el año se llama MOM mantenimiento de obra menor o TOM tarea o trabajo de obra menor mediante esos mecanismos de contratación paralelos con contrataciones directas porque la empresa ya gana la licitación le vuelven a cobrar al gobierno de la ciudad por arreglar aquello que se rompió porque la propia empresa no mantuvo y entonces ¿cómo te funciona esto? vos de golpe sos directivo de una escuela llegas un día y no sé, hay un inodoro que no funciona entonces ¿qué tenés que hacer? según dice el protocolo llamás a la empresa de mantenimiento que se ganó la licitación de administrar la escuela la empresa de mantenimiento tarda una cantidad de días en llegar por lo cual uno tiene que clausurar ese baño cuando viene finalmente ¿qué viene? ¿viene una persona a arreglarlo? no viene una persona a inspeccionar de qué se trata el trabajo esa persona inspecciona averigua qué es lo que está roto hace un informe y se le elevan a la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación de la ciudad en ese informe generalmente le dicen que por alguna razón todos los que vivimos en edificios y tenemos empresas de mantenimiento y demás sabemos que siempre sucede lo mismo por alguna razón esto que se rompió justo no está en el abono ¿no? porque se le rompió la pastina que estaba en el abono pero además hay que cambiar el flotante que no está siempre pasa alguna cosa entonces le pasan un presupuesto al gobierno de la ciudad el presupuesto tarda de 90 a 120 días en ser aprobado cuando es aprobado la empresa inicia el trabajo ¿sí? manda una persona que hace alguna cosita y lo paraliza porque como ya pasaron 90 días desde el presupuesto y la inflación en nuestro país es altísima y la ley de compras de la ciudad dice que si uno tiene más de un 5% de inflación por mes puede pedir la determinación de precios ¿no? paran la obra piden la determinación de precios eso tarda otros 90 días ¿no? y así una cosa que era reparar un inodoro de un baño nos hizo que una escuela tenga un baño clausurado durante 6 meses durante medio año lectivo así funciona el mantenimiento de edificios escolares ahora bien sobre ese panorama que este tan digo que hace prácticamente muy difícil ir a estudiar a dar clase a participar de la comunidad educativa lo que encontramos en este informe porque nosotros todos los años relevamos este sistema haciendo foco en distintas cosas ¿no? y informándole al Ministerio de Educación y a la Procuración que las empresas no están cumpliendo por lo que se les paga pero bueno nunca hemos sido escuchados este año hicimos foco en los sistemas de seguridad ¿no? y entonces ¿qué detectamos? detectamos cosas gravísimas por ejemplo detectamos que el Ministerio de Educación de la Ciudad la Dirección de Mantenimiento de Edificios no tiene designada a la persona responsable frente a la Agencia Gubernamental de Control para las inspecciones de los edificios yo sé que esto que digo parece chino básico pero cualquier comerciante que nos esté escuchando me va a entender si uno tiene que habilitar un local ¿no? tiene que ir a la Agencia Gubernamental de Control le mandan un inspector y dice si en su local puede poner mesas o no puede poner mesas si pueden entrar 18 personas o 4 si puede poner un local bailable o solo puede poner un expendio de bebida digo las distintas cosas bueno los locales de las escuelas también hay que habilitarlos y tienen que estar en condiciones para eso uno cuando inicia el trámite tiene que ir y nombrar un responsable bueno cuando venga el inspector tiene que hablar con fulano que es el que se va a encargar de las cosas bueno el Ministerio de Educación no quiere nombrar a esa persona pero más aún hay una cantidad de edificios escolares que el Ministerio de Educación ni siquiera tiene los planos del edificio entonces cuando van a hacer estas contrataciones para el mantenimiento ni siquiera saben lo que van a mantener porque no tienen los planos del edificio y cuando vamos a ver efectivamente entonces qué sucede con normativas de seguridad nos encontramos con un colegio que la falta de mantenimiento hace directamente inútiles los sistemas por ejemplo en lenguas vivas tienen esas puertas nuevas que tienen la barra para que se abran solas las puertas de emergencia las salidas de emergencia cuando uno frente a las barras antitánico bueno las barras antitánico no funcionan las puertas están trabadas el sistema de agua el de cañería contra incendio está tapado no funciona la bomba que debería proveerlo de agua los nichos hidrantes no les llega agua las mangueras están vencidas y por lo tanto tienen pérdidas o sea que si en algún momento llegara agua al nicho hidrante y quisieran pasar agua a presión por ahí para apagar un incendio la manguera sería un colador y saldría el agua para todos lados menos hacia donde la están queriendo llevar sin embargo la instalación de un sistema anti incendios integral con aspersores con nichos hidrantes con puertas de emergencia una obra carísima que pagó el gobierno de la ciudad en el edificio del lenguas vivas y la empresa que tiene el mantenimiento a través del sistema SIGMA cobra todos los años por hacer el mantenimiento de ese sistema y ahora cuando va a una inspección y mira ese sistema descubre que ese sistema no funciona y que hay que gastar una fortuna para ponerlo operativo Lisandro te quería Carlos Márquez es mi nombre hola muy buenas buen día vengo escuchando algo que algunos conocemos del estado de los colegios más allá de que hay una hay una escenografía que se ha impuesto a la ciudad sobre todo para los que no tienen participación en la educación pública que los edificios están muy lindos pintados afuera y muy bien iluminados con LED lo cual presupone que adentro más o menos hay una correspondencia la pregunta es esta en el trabajo de auditoría que ustedes realizan ¿qué pasa con la línea administrativa dentro del Ministerio de Educación? ¿qué pasa con las notas sobre este tipo de cuestiones pendientes o inevitablemente lamentables que pasan en algunas escuelas desde cada efector hacia el Ministerio y en el ida y vuelta de respuestas con estas cosas ¿tienen ponderado esto? la verdad es que una de las cosas que tiene el Ministerio de Educación y que tiene en general el gobierno de la ciudad es la desinformalización de todos los circuitos ¿no? entonces hoy por ejemplo los directivos de las escuelas ¿sí? no mandan el primer el primer ingreso a la solicitud de algo que sea un mantenimiento de una escuela ya no es más por escrito y registrado sino que es una llamada a un call center de mesa de ayuda ¿no? sin embargo por supuesto como es la actividad pública finalmente van quedando registros de las cosas que se hacen y la verdad es que los niveles de respuesta primero no hay circuitos administrativos protocolizados y homologados de cómo deben tramitarse ¿no? todos esos reclamos se van tramitando este de manera o así informales hasta que llegan cuando llegan algunas respuestas segundo hay un muy bajo nivel de respuesta en general porque los trámites quedan trabados en esta maraña burocrática que yo les decía la empresa dice que no está dentro del abono alguien responsable dentro del ministerio dice no si eso está en el abono empieza a discutirse viene un presupuesto el presupuesto es más alto del que se está dispuesto a pagar entonces se lo gira para otro lado entonces se ve si se le pide a la empresa una alternativa de que donde haga una parte que sí pueda hacerla por el abono todo eso empieza a generar el paso de los meses los meses y los meses hasta que lo que se genera es que lo que empezó con una necesidad menor o se termina agravando por el deterioro del propio edificio y entonces volvemos a empezar pero ahora ya sí por un mantenimiento de hora menor o por una hora grande o finalmente la comunidad educativa deja de reclamarlo porque aprende a convivir con un baño clausurado este es el mecanismo que tienen internamente nosotros con estos informes por supuesto lo notificamos al jefe de gobierno notificamos al ministerio de educación notificamos a la legislatura porque en algún momento debiera hacerse algo para que esto cambie el sistema global de mantenimiento de edificios escolares lleva más de 15 años en nuestra ciudad y ha demostrado ser un fracaso los edificios escolares están cada vez en peores condiciones la legislatura de la ciudad sanciona todo el tiempo nuevas normas de seguridad de distribución de edificación sobre edificios escolares y los edificios escolares de gestión estatal en la ciudad de Buenos Aires cada vez se alejan más de estas normas porque no están en condiciones mínimas de habitabilidad Lisandro una vez que la auditoría publica estos tipos de informes ¿qué es lo que pasa después? ¿el poder ejecutivo de la ciudad toma nota? ¿si no cumple se puede hacer alguna denuncia alguna acción judicial se impone multa ¿qué es lo que pasa? la verdad es que no es mucho lo que pasa podría pasar bastante más como les decía nosotros estos informes nuestra tarea termina en elevar el informe al jefe de gobierno a la legislatura y al ministerio agente auditado y que auditamos en concreto ¿no? ahí termina nuestra tarea en alguna época la auditoría tenía la facultad de elevar a la procuración para pedirle que deslinde las responsabilidades que si algún funcionario actuó mal lo haga cargo y que abra sumarios administrativos y demás luego de durante el primer gobierno Mauricio Macri se modificó la ley y para hacer eso nosotros en la auditoría somos un órgano colegiado integrado por siete auditores y auditoras ¿no? que representamos a los distintos bloques parlamentarios entonces ahora para que los auditores le pidamos al procurador de la ciudad que investigue si hubo irregularidades en esto que nosotros estamos denunciando necesitamos que por lo menos acompañen ese pedido de investigación cuatro de los siete auditores tenemos que tener el voto mayoritario la distribución de la auditoría hoy son cuatro auditores del oficialismo y tres auditores de la oposición yo asumí en diciembre del dos mil diecinueve desde ese momento hasta ahora nunca conseguí que me acompañen cuatro colegas intenté denunciar ante la procuración la venta irregular de los terrenos del tiro federal intenté denunciar ante la procuración el sistema de grúas que finalmente por el informe que hicimos en la auditoría lo tuvieron que hacer caer la concesión pero no no me tomaron la denuncia en la procuración porque dijeron que no tenía la personería porque no me acompañaban al menos tres auditores más cuando el informe tomó estado público tuvieron que bajar la concesión pero el gobierno de la ciudad no aceptó investigar internamente si eso provocaba irregularidades entonces la verdad es que es muy poco lo que pasa con nuestros informes por eso para nosotros es importante que radios como ustedes que los medios los tomen y los difundan porque si la gente no los conoce no pasa nada si está clarísimo en un momento como el actual donde se está atacando desde el gobierno nacional a la educación pública tan fuertemente creo que seguramente vamos a estar en contacto con vos próximamente para seguir estos temas porque la verdad que el tema en la ciudad de Buenos Aires también es muy preocupante a pesar de que la ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos del país así es y además es muy preocupante la política sistemática que tiene la ciudad de Buenos Aires desde hace 15 años o más de trasladar la educación al mercado sistemáticamente vienen presionando o incentivando a la familia para que se trasladen a la educación privada y eso lo que genera básicamente es una baja de la calidad educativa en toda la sociedad portaria yo siempre digo lo mismo un maestro una maestra para pararse al frente de un aula en una escuela de gestión estatal tuvo que pasar un proceso de concurso público tuvo que demostrar que estaba capacitada o capacitado para estar adelante de los chicos y tuvo y concursó compitió por ese espacio un maestro una maestra en una escuela privada lo único que tuvo que hacer fue caerle bien en la entrevista al dueño de la escuela la calidad educativa de una educación y otra es diametralmente distinta y lo que están haciendo es empujando a las familias a la educación privada lo hicieron primero con la baja de los salarios complejizando las formas educativas y demás y hace muchos años lo están haciendo con el deterioro edilicio de los colegios para que las familias no quieran que sus hijos estén en esos colegios en esas condiciones y hoy llegan al punto de que estando en este estado de los colegios en vez de invertir el presupuesto educativo que además baja cada año en el mantenimiento edilicio de las escuelas de gestión pública el jefe de gobierno sale a ofrecerle a las familias que mandan a sus hijos a la gestión privada pagarles parte de la cuota gracias risandro tomamos nota nos estamos comunicando en breve yo creo que la situación de este año va a agudizar estas cuestiones gracias por tu tiempo gracias no por favor el agradecido soy yo gracias